Salmo del estreno es mi voz Sobre aquella noche blanca Donde se muere la tierra Cuando un niño de marromo Sepulta con las estrellas Santiago del estreno me está llamando No me importa la distancia Pero ya me voy Encontro mi infancia Que siempre está en mí El recuerdo de mi madre Y es eterno amor ¡Oh! 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 Si pasa por mi provincia con tu familia en el ejército Eres querido, es querido, es querido Te tengo este carretero ¡Para así la mano! ¡Va! Es una de mil recuerdos de amores y de la alegría Por estar en el pasado, de expresar que aquí levanta Será el puente carretero que va portando camino Para llegar a los brazos, donde me entrego un cariño Encontrarás en mi tierra, me acuerdes a la manta Para que nunca te olvides, a Roma, Santiago, Manta ¡Sigue la chequerea! Por nada olvidé, viajero, lo que siempre es mi paisano Seguro que han de querer, como se pierde el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!